La joven de la discoteca Era viernes por las noches, y después de pasar toda la semana concentrado en los estudios, Raúl tenía ganas de salir. Había quedado con dos amigos en la discoteca, pero en el último momento, le dieron esquinazo porque le salió un plan mejor. No obstante, decidió ir de todas formas. Ya conocería allí a alguien. Mientras conducía la moto, empezó a llover. Aparcó en un callejón lateral, bajó unos balcones y ató la scooter a una farola. Cuando se giró para dirigirse a la entrada de la discoteca, vio a una chica que lo estaba observando. Llevaba un vestido de verano totalmente empapado, y por su rostro corrían lágrimas negras debido al rimel. Se acercó a ella, y al ver que temblaba por el frío, Raúl le ofreció su chaqueta. La chica sonrió, y accedió a entrar con él en el local. Pasaron toda la noche hablando, y no salieron hasta las 5 de la madrugada. Él la acompañó hasta su casa, y al desperdirse, ella le dio un beso en la mejilla. Raúl estuvo todo el día siguiente pensando en la chica, y al final decidió presentarse en su casa. Abrió una mujer mayor, y le preguntó por su hija. Hace 3 años que murió en un accidente de moto, le explicó. El chico pensó que se trataba de una broma macabra, pero la señora le enseñó unas fotografías, e incluso, le propuso ir juntos al cementerio. Sobre la lápida de la joven encontraron la chaqueta que Raúl le había prestado la noche anterior. La joven de la curva Antiguamente, la mujer se aparecía ante un caballo o carruaje mientras éste circulaba por un sendero del bosque. Les pedía que la dejaran montar sobre un caballo o subirse al carruaje. Hasta que, en un momento dado, les avisaba sobre algún peligro y desaparecía. En las versiones modernas, hay más variaciones. La autoestopista es un ser fantasmal que tiene apariencia femenina. Normalmente, es una joven, aunque también puede ser una niña o una adolescente. Incluso, hay versiones en las que se trata de una novia vestida por la ocasión, y al final, se sabe que murió tras casarse. Al ver a la autoestopista, el conductor detiene el coche, y ella ocupa el asiento de atrás. Cuando se acercan a una curva peligrosa de la carretera, la chica avisa del peligro y desaparece. Después, el conductor descubre que justo en ese lugar, había muerto una mujer en un trágico accidente. En otras variaciones más macabras, la chica no avisa del peligro y mueren todos. O el conductor se asusta al ver que la joven desaparece, pierde el control del vehículo y acaba sufriendo un accidente mortal. ¡Suscríbete al canal!